El llamado que hacemos hoy a la sociedad mexicana es a una reflexión en donde quede muy claro que se requiere reforzar el cumplimiento real de estas medidas. Es una responsabilidad de todos y todas y es nuestra obligación cumplirlas cabalmente y en forma enérgica, sincrónica y consistente. Todos y todas debemos cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también a nuestros seres queridos, pero también todas y todos debemos contribuir para que logremos reducir la intensidad de esta epidemia. Por lo tanto, requerimos adoptar todas las medidas instruidas, no solamente aquellas que están encaminadas a la protección personal o de nuestro entorno íntimo. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público, en forma masiva, tendremos un beneficio para todas y todos. Y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable, es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restrinjamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Gracias por ver el video.